Un vuelco se registró en las primeras horas de este jueves en el sector de la Cangreja, en la carretera Interamericana Sur, en el ascenso al Cerro de la Muerte. Ahí se presentó el vuelco de un vehículo 4x4. Según el informe, solo se dieron daños materiales. Y también en la Ruta 2, en la misma carretera Interamericana Sur, se dio el vuelco de una vagoneta. Los hechos se presentaron en el sector conocido como Painer. En este caso también se dieron daños materiales. El conductor presentó algunos golpes.